...con un blooper, el cuarto bloque de Videomatch, en instantes, el momento que usted está esperando, cuando se ríe por la c... ...llegan los chistes en el próximo... No apague la tele, si fue un chiste, no tenemos más cosas. En el próximo bloque, exactamente una menos dos minutos, y cerramos este cuarto bloque de Videomatch, ya llegan los graciosos. Mirá este pibe, un fenómeno genio de la gimnasia, y ahí va, eh, cuidado. Mirá, y los tipos de trenis se mosquean, firmes seguían, ¿entendés?